¡Somos Rubeña! La corte me has dado ya por ti otra cerveza para tumbarte y no quedarme. Sin esperanzas. Sin esperanzas tal vez. ¿Díselo es? ¿Por qué? Se nota que no me quiere. Se nota que ya no hay amor. Entonces se hace más que hacer Y yo me arreglo a la historia Pero para que no me deje de Y no se quise el amor y amor Y yo me arreglo a la historia Y yo me arreglo a la historia Por amor Manitos arriba Para que yo, para como aquí Están y estoy hablando y miran sus penas Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidaré De aquella trampa De aquella trampa normal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para beber La iglesia de esperanza Parece que aquí me citan alcohol La iglesia de esperanza De la iglesia de esperanza Y es que eso lo dices ¿Por qué? Y de nada que no se quise Para que yo se quiero Para que yo se quise el amor Y tú no se yaba lo que hace Y yo me arreglo a la alcohol Y me arreglo a que no me quedé Y me arreglo a que no me quedé Y me arreglo a la historia Es como una nueva placer Y yo me llego al alcohol Amor